El día no amanece, polaco Goyeneche, cantame un tango más. Ella ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Y tu voz, que al tango él lo emociona, diciendo el punto y coma, que nadie le cantó. Con tu voz de duendes y fantasmas, respiran con el asma, y un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que madera no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriéndolo, él no conoce tu dolor. Cantor, canta, que te arroyo desde el cielo, debajo de tu almohada un verso, un verso te dejó. Cantor, 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 cantor de un tango, algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor, cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí, a mí, a Buenos Aires, nos falta siempre el aire, cuando no está tu voz. A vos, polaco, a vos, que tanto me enseñaste, el día que cantaste conmigo una canción. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, canta, que la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriéndolo, conoce tu dolor. Canta, que tróilo desde el cielo, debajo de tu almohadero, un verso te dejó.